Hola, ¿cómo están? Yo soy Adriana y el día de hoy les traigo un pequeño anuncio sobre nuestro lanzamiento en España. Sí, finalmente Unique va a llegar a España, entonces en este video te vengo a invitar a ti que estás en España a formar parte de esta gran compañía y de este gran equipo en el cual estamos muchas mujeres que decidimos tomar este reto y decidimos atrevernos a hacer algo diferente y decidimos hacer un cambio en nuestras vidas y Unique puede hacer lo mismo por ti, entonces estoy súper, súper, súper emocionada de poder finalmente anunciar la fecha en la cual vamos a estar lanzando en España y ese es el 2 de mayo, o sea es casi, casi nada. En México se tardaron como 3 o 4 meses en lanzar una vez que se anunció que Unique iba a abrir en México y en otros países igual, entonces estoy súper, súper emocionada de que no va a ser tanta la espera. Si tú quieres formar parte de Unique y estás interesada en unirte, por favor comenta aquí abajo o mándame un mensaje en mi Facebook, les dejo todos los links aquí abajo en el tururú y me encantará poder hablar contigo, darte más información y también si estás interesada te puedo agregar a mi grupo de pre lanzamiento el cual está conformado por nuestras líderes que son Stacy Cook en estatus, líder de estatus verde en México y Rachel Moore que es nuestra líder de estatus púrpura y más arriba de nosotras tenemos a otras grandes mujeres que ya están en lo más alto de la compañía que es el estatus negro y tú puedes llegar a ser estatus negro, yo ya me visioné y voy a ser estatus negro entonces yo quiero invitarte a ti a formar parte de este evento, acuérdate que es el 2 de mayo y te puedes unir al grupo de pre lanzamiento en el cual vamos a estar compartiendo esta información ya sea referente a preguntas frecuentes, cómo funciona el negocio y de qué sirve unirte a un grupo de pre lanzamiento y te vas a estar pensando, es una cosa fabulosa porque te vas a estar preparando meses antes en este caso va a ser como un mes para unirte a Younique y cuando Younique se ha lanzado oficialmente este 2 de mayo tú ya vas a estar lista y vas a tener todas las herramientas para empezar con el pie derecho entonces yo realmente estoy muy 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 emocionada de esta oportunidad que tienes porque también vas a tener la oportunidad de ser fundadora, vas a tener esta oportunidad de estar entre las 999 fundadoras y eso es algo que está padrísimo porque también tienes como que pequeños beneficios extras por formar parte de este grupo entonces yo la verdad estoy súper súper emocionada por ti pero sí eso sería todo por este video, espero saber pronto de ti y nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!